Ok, dale play. Cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte, cuando no pude palabras, cuando quise tener alas. I Renucé. Mírame de frente y dime. Estamos rellenos. Dice que me duele tanto. No desmayes rellenos. Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día se ha congelado porque no te tengo. Ey, bebé, ¿recuerdas esto? Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar. Yo no quise besarte de repente. Hoy perdí de mi vida la parte más linda, esa que fue llevarte en mi vida, esa que me duele perder. Tu amor es un milagro que recorre mis sentidos, bendice mis mañanas y me alumbra los caminos. Tú siembras de alegría los arados de mi alma, cada vez que sonríes o me dices que me amas. Mi amor es la alcancía donde ahorras tus besitos, mi alma lleva el nombre tuyo en cada pedacito. Me haces perder la cuenta de la suma de mi suerte, contando a mis amigos el milagro de tenerte. ¡Váyalo! Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días, y más allá de la muerte, sé que te voy a querer. Juré quererte por siempre, ya no sufras, Dios dará la razón, muy bien sabes, tuyo es mi corazón. De amor sé que no me voy a morir, pero puede ser de la soledad, sin palabras nada ya que decir, mudo que de cuando te vi partir, me confunde más el triste final, ese enlace que nos causó ese mal. ¿De qué forma yo te puedo explicar, que sin ti yo no puedo ser feliz? ¡Ay, feliz! Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido, ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido. Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido, ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido. La isla de Margarita tiene talento, y ese talento es A.R. Music, display, y quien controla todo este poder, los hermanos que no juegan, DJ Eddy, a dúo con su compinche, DJ Oreal quien Hernández, Aún recuerdo cuando tú, cuando locamente tú, me esperabas con un beso, aunque vuelvas pronto tú, no es lo mismo si no estás, solo a ti te quiero. Por ti, mi amor, por ti es que vivo yo, y hasta que quiera, por ti viviré. Sabes que tengo un solo corazón, mi amor te quiero, y siempre te amaré. Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos, una lluvia de ternura tengo, con la que tú te bañarás. Y cuando escampe, y se vaya aproximando el frío, yo seré tu sol, seré tu abrigo, mi respiro tú serás. A.R. Music, tu amor es un milagro que recorre mis sentidos, bendice mis mañanas y me alumbra los caminos, tú siembras mi alegría, los arados de mi alma, cada vez que sonríes o me dices que me amas. Mi amor es la alcancía donde ahorras tus besitos, mi alma lleva el nombre tuyo en cada pedacito, me haces perder la cuenta de la suma de mi suerte, contando a mis amigos el milagro de tenerte. Te esperé como el cielo a la luna, como el capo esperaba la lluvia, te amaré como Dios a sus hijos, tú llegaste a alumbrar mi destino, te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclave mi vida. A.R. Music, tu amor es un milagro que me hace vivir a prisa, atrapar de mariposas y pintar flores al cielo por justificar tu risa. Te esperé como el cielo a la luna, como el capo esperaba la lluvia, te amaré como Dios a sus hijos, tú llegaste a alumbrar mi destino, te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclave mi vida. Solo puedo decir que te adoro, que me matas con una sonrisa. ¡Ja, ja, 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 ja! Hagan reverencia, porque ya está aquí, A.R. Music, ya, que no juega carrito. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta, que te quiero, ¡Ay, Dios mío, qué castigo! Si tus besos, veo que ya no son míos, tú te vas, con razón y motivos, si bien mal, me porté yo contigo, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué dolor, qué martillo, otro amor, en tu nido! ¡Qué dolor, qué martillo, otro amor, en tu nido! ¡Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos! cuando estás a tu lado, no se cansan mis manos, de ir y venir, anhelando, tu amor, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño, amor, te extraño, te extraño, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño, amor, te extraño, te extraño. Te está mezclando, te está mezclando, en versión, vallenatos románticos, DJ, Eddie, el feo, de las chicas lindas, a dúo, con su convinche, DJ, Oriangel Hernández, el otro nivel en mezcla, estás claro, que suena, un grito, AR Music, está bien mi amor, no te molesto más, si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar, eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo, me vuelvo pura bulla, y en vez de olvidar, te amo, qué hago para alzar el vuelo, para aceptar que terminamos, AR Music, anduviera lejos, si yo fuera un amo, de paz, qué culpa tengo yo que sea, tu pájaro, y tú seas mi amor, quiero salir volando, y de ti no tengo alas, quiero salir volando, y tú me amanzas en tus aulas, quiero salir volando, y tú me amanzas en tus aulas, quiero salir volando, y de ti no tengo alas, quiero salir volando, y tú me amanzas en tus aulas, Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas No mames, güey, nosotros Amigo, mando de luque, por los buenos tiempos No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros A.R. Music Ya que te vas de mí, tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte, de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mí oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar ¿Por qué no estás conmigo? Todo, todo Te sabe a nada ¿Por qué no te tengo? Todo, todo Te sabe a nada Aquí están DJ Jorge Ángel Hernández Y DJ Eddy El feo de las chicas lindas Voy a contar una historia Que me conmovió ARMC De una joven inocente Que se enamoró La diferencia Y se entregó por completo Nunca imaginó Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y sea lejos Con estos crues Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que me llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di A R Music A veces Pensamos Decidamos todo A ese ser que quieres Él seguramente Te corresponde igual Yo quiero Decir lo que a mí me ha pasado Te entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medidas Mi amor y ella me pagaba Con mentiras Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque tu alma Llevas Mucha maldad Porque ya yo No te creo No te creo No te creo No es mentiras Y no vuelvas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Y no vuelvas Porque tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Producciones La Mente Maestra Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Richard Coa Producciones Star Music Nada tengo Porque te perdí No hay razón Para vivir así Siempre yo quise tenerte Conté con tan mala suerte Que te encuentras Tan lejos de mí En silencio Me acompaña un corazón Que pulsadas Ya no da Por el dolor Yo lo entiendo Soy consciente Que esta tristeza Que siente Por el hecho De perder Una ilusión Un amor De amor Sé que no me voy a morir Pero puede ser De la soledad Sin palabras Nada ya que decir Mudo quedé Cuando te vi partir Me confunde Me va a sentir El final Ese enlace Que nos causa Ese mal De que forma Yo te puedo Explicar Que sin ti Yo no puedo Ser feliz Ay feliz Por eso vivo Por eso vivo Afligido De muerte Yo estoy herido De muerte Yo estoy herido Igualito Luchando contra el bien La tristeza Que te vaya Sin amarme Da vergüenza Decir que fue un pasatiempo De tu amor Hay tristeza Hay tristeza en mi Solo en mi Solo en mi Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Aquellos tristes recuerdos Que dejaste al partir Hoy me tienen confundido Que no me dejaste a dormir Hay tristeza en mi Solo en mi Solo en mi Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Y por ti Hasta el fin del mundo Memes Mix Tu página Mi te quera Memes Mix Tu página Mi te quera A L Music A L Music Después de amar Hay tristeza En mi alma Después de tantas Promesas perdidas Hoy te alejas Te vas De mi vida Que ironía Siente mi alma Al despertar Siento algo Siento algo muy dentro Y me Trastornar No puedo creer que esto suceda Cómo Cómo Puedes ser Capaz De hacerme Tanto Daño Así Tú Te vas De mi vida Y yo Te sigo Amando Tú Te vas De mi vida Y yo Te sigo Amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Mientras que yo No te puedo olvidar Desolación y el olvido me acompañan Van de mi mano mostrando lo oscuro No ven mis ojos, su luz te ha llevado Hoy camino por inercia nada más Sé que pasa el tiempo y nada cambia Aunque de mi vida nada queda ya Mantendré en mí la esperanza de acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte y más te llevo dentro Hoy solo quisiera odiarte y más te llevo dentro Como quisiera saber lo que se siente estar en tu cuerpo Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir Me queda algo por decir O más bien algo que preguntarte ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Fui tonto y te creí Y sigue así Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Más información www.mesmerism.com ¡Gracias!